Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. Bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Resta mal. Decide abrirla por la derecha. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. William busca con el centro. Fue una presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Mete un centro. Santiago Wanderers sigue atacando por el costado izquierdo del rival. Parece que allí viene la puerta abierta. Insisten en atacar por esa vía. Quizás estudiaron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia. La defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona si quiere evitar sobresaltos. Un pase fuerte hacia adelante. La juega bien. Metió un misilazo. Lo tenía. Está más frente al arco. Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso. Y eso lo vuelve peligrosísimo. Recupera y vuelve a tener la posesión. Magnífico lo que hizo. Y le pega desde ahí. Gol, gol, gol. Sí, gol. Gol. Gol azul. Un gol justo antes del descanso. Es vital, señores. Hizo todo fácil. Controla la pelota, comodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créanme, no lo es. El partido está uno a cero. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para intentar sostener la ventaja. Nos vamos al descanso. Final del primer tiempo. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Mostraron un fútbol maravilloso, ofensivo y directo. Ahora van por delante en el marcador. Los hinchas están delirando en la tribuna. El marcador indica uno a cero. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad. El uno a cero es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo periodo como si estuviera el cero a cero. La tira larga cerca del área. Abren la pelota con ese pase a despacio. Enorme pelota. Corta justo y despeja. Salió y es saque lateral. William. William. Lindo centro desde lejos. Barre viene abajo y corta el avance. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Corta el avance en su campo y recupera bien la pelotita. Cambio de frente directo a un compañero. A ver quién va. Está habilitado. Allí va el pavisaño. El arquero ya estaba vencido. Al ver que el equipo rival no te lastima es... Entra mal. Es infracción. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de quemar las naves. Lindo centro desde lejos. Sangüesa. Corta el pase y tranquiliza. Santiago Wanderers tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se acaba, señores. Pase largo buscándolos de arriba. ¿No estaba adelantado? Sí, fuera de juego. ¡Sí! Allí está el silbato final. Se ha terminado el partido. Hanado...